Me gusta la tertulia de los viernes aquí. Señores, el Luz Valencia está con nosotros en el día de hoy para hablar de qué? Bueno, de la manipulación. Estábamos conversando antes de venir al aire. Bueno, la manipulación comenzó con el mundo. ¿Verdad, Luz? Buenos días. Gracias, gracias una vez más. Así es, la manipulación comenzó con el mundo. Comenzó desde que éramos niños. El bebé, desde que identifica cómo atraer la atención de su cuidador, ¿ya? Ahí cayó la otra persona. Ya sabe que el llorar bajito, si no funcionó, hay que llorar más alto. El moverse poco, si no funcionó, hay que moverse más. Y así sucesivamente. El ser humano va obteniendo fuerza cada vez que identifica que la otra persona responde a los estímulos que está teniendo. Y cuando le funciona, por ahí se va. La manipulación comienza cuando una persona o un grupo de personas utilizando recursos sugestionables, ¿ok? Controla la mente, las emociones, el comportamiento y las decisiones de otra persona o de un grupo de personas. Esa es la base de la manipulación. Dentro de los manipuladores existen varios tipos de manipuladores. Pero bastante. Sí, es infinito. Vamos a hablar de tres. Existe el manipulador fantasioso y exagerado que empieza por los niños, cuando el niño grita demasiado y apenas se tropezó o apenas lo empujaron y hace toda una crisis exagerando lo que está pasando. Desde ahí comienza, desde la niñez. Y lo refuerzan usualmente los padres. Cuando hacen todo un show, sueltan todo, la madre o el padre o el cuidador también hace un gesto exagerado, donde el niño pues automáticamente sabe que la exageración es necesaria para atraer la atención y controlar lo que está sucediendo. Entonces, por ahí comienza. Luego viene la persona que le encanta llamar la atención y comienza sobre todo con las personas narcisistas, que te están contando algo o te quieren decir algo, quieren atraer tu atención, pero decorando la historia. Esa persona que te dice, no, yo me fui de viaje, hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro, y apenas se fue de viaje, se montó, se bajó, se tomó algo, comió algo y volvió. Fue de viaje y se quedó en la casa del país y no salió a nada. Exactamente. O no hizo nada o simplemente no salió de casa, pero te plantea toda una historia para atraer tu atención y que esa atención cree un mensaje de, wow, cuántas cosas pudo hacer y qué pudo hacer y hasta dónde pudo llegar. Y por ahí capta tu atención y tu atracción. Y comienza la manipulación macabra, que es cuando una persona sí realmente lo hace de una manera intencional, porque existe también la manipulación de una manera inconsciente. Hay personas naturalmente manipuladoras, inconscientemente, no se dan cuenta que a través de sus palabras, de sus actos, están atrayendo aquello que quieren sin darse cuenta. El detalle está o el peligro está en la persona que lo hace de manera consciente, aquella persona calculadora, aquella persona que prepara ese plan de abordaje hacia una persona o más que existe dentro de los manipuladores expertos en materia, que podemos hablar de los líderes. Sí, ahí va también. Es decir, la manipulación, como tú bien refieres, hay una persona que de repente no se da cuenta que con su conducta, su comportamiento está manipulando. Pero hoy la manipulación se enseña. Así es. Se entrena a los líderes. Academia para manipulación. Así es. Las academias de persuasión, ya esto es público, ya puedes comprar un curso desde online, o sea, en línea, por internet, libros. Está muy accesible cómo aprender a controlar la mente de otra persona. Y el peligro está cuando la persona que está aprendiendo ya tiene intenciones de crear su finalidad de una manera negativa o de una manera de un abordaje que pueda traer consecuencias. En el caso de líderes de gobierno, por ejemplo, los políticos, como decimos así, las personas políticas, políticas, evidentemente, para poder tener su discurso y ese discurso, esa venta de la promesa, ¿ok? Que es lo que hace cualquier líder político, prometer para atraer. Entonces, a través de esa atracción existe dentro de ese discurso palabras, ¿ok?, persuasivas, que es a través de la necesidad. Porque a través de la necesidad tuya, cuando yo te digo que yo lo voy a resolver y que puedes confiar en mí, ya automáticamente tú estás ahí. Me convenciste y al final de la jornada no hiciste nada. Bueno, eso yo no lo sé, no puedo decir. No, pero te digo yo porque esa es la norma en la política, ¿no? Ok. Tradicionalmente, o sea, en un proceso de manipulación, conquistar el voto, llegué a la posición y al final de la jornada, bueno, pues, no cumplí con lo que prometí. Ahora, Luz, quisiera, antes de que concluyamos tu participación y el programa de hoy, ¿cuál es tan fuerte la manipulación a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas de redes sociales? Altamente, altamente. Lo he dicho en programas anteriores. El ser humano hoy, y de hecho ayer lo estaba conversando con una paciente, el ser humano hoy tiene una gran opción, la gran opción. Aparentar ser o ser. Y cuando aparentas ser, estás perdiendo tu tiempo porque a través de las redes sociales, cuando aparentas ser, es decir, que no eres, estás dejando de vivir, estás dejando de ser vulnerable, estás dejando de decir realmente lo que sientes y cómo lo sientes que para eso es que se crearon las redes sociales, para que otras personas se puedan conectar a ti a través de la verdad. Sin embargo, se está manejando de una manera mercadológica y muy atractiva, porque evidentemente funciona, donde tienes que involucrarte o meterte en un personaje ticticio, en un personaje falso para atraer y lograr conquistar aquello que sí quieres. Entonces, es bastante delicado. Sin embargo, yo soy fiel portadora de decirle a las personas, tienes la oportunidad hoy de ser tú. La gente en ningún momento te va a dejar de querer o de creer cuando te comunicas, cuando transmites quién realmente eres. Y déjame decirte, si hoy empiezas a vivir, quién eres tú y a comunicar cómo realmente te sientes y quién eres, en ningún momento vas a perder un minuto de tu vida, porque vas a seguir diciendo, soy yo, y vas a recordar el día de mañana, no buscando, qué fue lo que dije y cómo fue lo que dije, porque no soy yo. No, simplemente fuiste tú ayer, fuiste tú antes de ayer y qué bonito poder decir el día de mañana o partir de este mundo diciendo, lo que dejé, lo dejé bajo una realidad y una verdad. Así que les invito a que hoy cultiven, a que hoy siembren el ser ustedes, porque eso que están dejando en redes sociales es una gran herencia también que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros cuidadores, a nuestra pareja, porque en algún momento vamos a partir de aquí y qué bonito sería dejar una verdad de ti y no una persona que en ningún momento existió. Qué bueno, Eluz, muchas gracias por ese mensaje tan bonito y invitamos también a la gente a que te siga en tus redes sociales, cualquier tipo de orientación, ahí están los contactos en pantalla, de Eluz Vanessa, muchas gracias por tu intervención. A ustedes también por acompañarnos en el día de hoy, el lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes.